Es decir que a diciembre de 2022 se tenían 6.925 elementos de la Policía Municipal registrados en el Estado. Actualmente, al 1 de julio, se tienen 7.740 elementos municipales. Aquí quiero hacer un paréntesis porque dista de ello que los primeros cuatro meses para los exámenes de control de confianza, evaluación y registro, se hizo con el recurso propio de los municipios. A partir del quinto mes, ya cuando se tiene a disposición el recurso federal FASC que se destina para estos convenios de control de confianza, es donde se detona este gran cúmulo de evaluaciones de control y para ello se tienen programados diversos municipios con la evaluación de los elementos que han sido propuestos. Precisar que de los 15 municipios que no contaban con Policía Municipal a diciembre de 2022, actualmente únicamente son 7 los municipios que están en esta tesitura de no contar con policías registrados. No obstante, de estos 7 ya se tienen programados en evaluación.